Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. A la multitud que se encontraba ahí, que logró separarlos antes que pasara lo peor. Mira aquí. A partir de tener un machete. A partir de Giancarlo. A tener un machete dando un machete. Ay, cómo va a ser arquitecto. Ahí va, contento. Ay. Y este es el resultado de no tener nada que comer en tu casa Es el resultado de estar horas haciendo una cola para comprar un producto Y que cuando te toque comprar se haya acabado el producto Es el resultado de la escasez y el desabastecimiento Y como causa principal es el resultado de vivir en una dictadura Que te necesita pasando hambre para controlarte Es por esto que necesitas llenarte de valor como este opositor cubano Quien al ver la miseria que le dan por la libreta de abastecimiento Se cansó y salió a las calles a pedir libertad Miren la miseria que le dan para un mes entero para tres personas Miren esto, miren esto, miren eso, miren Esta es la miseria que la tiranía castrista vende a altos precios al pueblo Para un mes, para sustentarse un mes Que no creo en nadie, en ninguno creo ni pinga Porque mira la dictadura de Raúl Castro y de Escanel no me va a matar de hambre ni pinga Porque voy a salir para acá y voy a protestar Esto es para la dictadura Hago esta pausa para pedirles que nos deje un like A usted no le cuesta nada pero gracias a su like Muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video Cubano que me ves, que es lo que te detiene para perder el miedo Y salir a protestar por tu libertad Te estás muriendo de hambre Cualquier día te mueres de una enfermedad Mira como están las calles de Cuba llenas de basura Llenas de fosa por doquier Pero esto no es todo, hasta lo poco que comes te puede matar Mire ahora aquí, así es como elaboran el picadillo de pollo Esto es un video que está circulando en las redes No sé en qué provincia es Quién es que lo está realizando Si es un particular o si es el estado Pero esto es lo que tú posiblemente te estás comiendo Te voy a dejar que veas el video y que saques tus propias conclusiones No sé en qué provincia es Y el problema no es solo con el picadillo El problema es con todo lo que te dan Mire aquí chícharo con gorgojo Esto es lo que le dan a los niños, a las embarazadas y a los ancianos Es una falta de respeto Llenos de gorgojo Estos son todos los módulos que dan esta gente Llenos de gorgojo Pudrición total Mira eso Esto es lo que el castrismo tiene para darle al pueblo Inmundicia Sancocho Te dicen que no hay más nada Pero ellos no comen esto En los hoteles no se come esto Solo buscan su propio beneficio Comer bien ellos Que coman bien los turistas Porque deja billetes Y lo bueno que tú produces Lo exportan Para buscar billetes también Y que queda para ti Cubano a pie Que vives honradamente Pues nada Mira aquí lo que come este cubano Aquí está Vaya Nos dice Canel que resistencia y creatividad Ahí está Si aquí no hay nada ¿Con qué vas a ser creativo? Ahí está La realidad de Cuba Dice que en Cuba hay de todo Aquí no hay nada Mira Para mí me hay que sirve esto Ya Para guardar ahí Poner eso Poner esto Poner esto Aquí en Cuba no hay nada Los precios súper caractísimos Aquí es que se va a resolver Esta es la típica realidad de un cubano Lo más que se puede hacer esto 170 pesos Porque ni por lo que tal Lo puedes comprar Si no hay Ahí lo venden por afuera Mira Esta es la realidad del cubano Mira Mira Ah no pero también Si dicen las clarias Que Que no porque Son unos pagos No trabajan No aquí se trabaja Pero no alcanza para nada Esto no sirve No se acaban de dar cuenta De que esto no sirve Señores Y esto es un joven Con la fuerza física Y mental Para trabajar Y producir Para su familia Si así Es como puede vivir Un joven en Cuba ¿Qué tú esperas Para los ancianos? Que día a día Te muestro aquí Las necesidades que pasan Como comen de la basura Y viven en la calle Esta es la realidad cubana Que nunca vamos a ver En los medios oficiales En los medios castristas Mira aquí Mi amigo ¿Qué haces ahí? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¿Qué estás comiendo ahí? No 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 ¿Qué? Frijoles Negros Frijoles Maduro Miegros Maduro Quien 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 No 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 Ahora nos vamos para Ciudad Ávila, donde ocurrió un incendio que acabó con todo un poblado. Esto sucedió en Playa Conagua. Las autoridades aún no se han pronunciado al respecto, pero las imágenes que ahora les voy a mostrar son bien gráficas. Miren aquí. Y terminamos con el cantante Melendi, quien en un concierto en Miami aprovechó para expresar su deseo de que Cuba sea libre. Muchísimas gracias. Me suena muy bien, no estaba bien ahora aquí. ¡Viva Cuba Libre! Y no hace falta decir lo más alto de lo que ya lo hemos dicho durante tanto tiempo. Al final, es como si yo hago una canción pretendiendo que los que pueden cambiar las cosas, que los que ya nos van a escuchar. No lo hago por eso, no lo hago por eso. Ahora la canción es del corazón.